¿Qué onda Nata? Tengo esto para grabar. Andamos activado, siempre ready con lo mío, 24-7, pegado con los estilos. Decime si te va, perro. Olvídate amigo, prendeme el micro que ahí voy. Díselo. ¿Cómo? Andamos activado, siempre ready con lo mío, 24-7, pegado con los estilos, andamos con lo mío, sin tener ni un lío. Tú no estás pegado, stoppeando todos los estilos, andamos activado, siempre ready con lo mío, 24-7, pegado con los estilos, andamos con lo mío, sin tener ni un lío. Tú no estás pegado, stoppeando todos los estilos. Estamos activado con los compas de siempre, venimos de abajo y nos quedamos para siempre. Mami no me jodas que los míos si se siente, que lo escuche tu hermana y también el presidente, y también el presidente, la presión acá se siente. Venimos con Sergio Ponce, con un ritmo muy potente. Estamos relajados, activados con la gente. Viste cómo lo hago, para mí esto se siente. No me digas nada, siento yo te lo advertí. Hago lo que me gusta, yo no vengo a competir. La plata que yo hago siempre queda para mí. Quédate tranquilo, yo te voy a compartir. Yo te voy a compartir, yo no vengo a competir. Solo vengo a decir lo que siento. No me hagas decidir, no me hagas decidir. Porque si yo te cito, ya estás muerto. Andamos activados, siempre ready con lo mío. 24-7, pegados con los estilos. Andamos con lo mío, sin tener ni un lío. Tú no estás pegado, estás copiando todo el estilo. Andamos activados, siempre ready con lo mío. 24-7, pegados con los estilos. Andamos con lo mío, sin tener ni un lío. Tú no estás pegado, estás copiando todo el estilo. Están copiando todo el estilo y ya no saben qué inventar. Voy a grabar este tema diciéndole la verdad. Hay mucha gente que te usa y son pura falsedad Hoy te muestran una cara y mañana ya no están Los que hoy están conmigo, esos si son de verdad Que con humildad y respeto todo siempre llegará Dejen de hablar y pónganse a rimar Una plaza, una base, al estilo del boomback ¿Y qué pasó? ¿Qué lo ves? Lo sabes, vamos a hacer Partiendo todo el estilo que veo, te imagines Ya son diez o son mil, no lo sé, no lo veo Que sigo siendo el mismo tapillo, nunca cambié Acá estamos autivos, empezando desde cero Estamos haciendo music, no buscamos el dinero Desde el 23 estamos metidos en el juego Guacho, me levanto, yo escribo mi novela Andamos activados, siempre ready con lo mío 24-7, pegados con los estilos Andamos con lo mío, sin tener ni un lío Tú no estás pegado, estás copiando todos los tiros Andamos activados, siempre ready con lo mío 24-7, pegados con los estilos Andamos con lo mío, sin tener ni un lío Tú no estás pegado, estás copiando todos los tiros Nata Ramirez Está copiando todos los tiros Con Sergio Ponce El verdadero Junte, hijo de Pantá Tú no estás pegado, estás copiando todos los tiros Más día Más día Más día Más día